Paz en Colombia, que pudiera ser la mejor noticia en términos de paz en un mundo que está alterado en todas sus latitudes. Le agradezco entonces esa opinión. En segundo lugar, como usted lo señala, es cierto que hay siempre la posibilidad del fraccionamiento de algunos integrantes de la Organización Armada que decidan continuar por un camino distinto al del cumplimiento de los acuerdos. Eso es posible. Siempre es una posibilidad que teníamos en mente. Hasta ahora lo que estamos observando es lo siguiente. En primer lugar, hay una discusión en relación con el llamado Frente Primero, donde ha surgido una disidencia. Las FARC han dicho que están utilizando sus métodos internos para resolver esto a través de una presencia en ese frente de los dirigentes importantes que entren en discusión para establecer un mecanismo que permita que se mantenga la integridad de ese bloque. Dijéramos que ese es un tema interno de las FARC y nosotros en este momento no tenemos por qué intervenir en una discusión que seguramente se va a dar. En tanto y en cuanto las FARC han anunciado que en el momento en que se logre un acuerdo, van a realizar una conferencia guerrillera que es el máximo organismo de dirección de la guerrilla. Pero, dejando aparte estos últimos acontecimientos, lo que nosotros hemos visto en la mesa de La Habana es que hay mando y control de los dirigentes de las FARC sobre sus integrantes. Y lo digo no por una especie de convicción subjetiva por estar sentado allí, no. Lo hago sobre bases objetivas. En primer lugar, los dos ceses de fuego unilaterales que han decretado las FARC se han cumplido. Sobre todo en el primero hubo algunas escaramuzas, hay problemas de información, pero los ceses se han cumplido. Y se han cumplido con muy pocas excepciones. Y por eso recordaba, como usted lo señala, esas cifras muy bajas de confrontación militar. Pero, en segundo lugar, porque miembros de las FARC, a quienes se les atribuye una mayor cercanía con el narcotráfico, han viajado a La Habana y han participado en las discusiones y han manifestado estar de acuerdo con ellas. Pues no quisiera caer en nombres propios, pero más o menos todos los colombianos sabemos a qué me refiero. Dos o tres personas que se suponía ajenos al proceso de La Habana han estado integrados a las conversaciones. Lo que nosotros vemos, repito, es mando y control, sin perjuicio, como usted lo señala, de que puede haber al final algún tipo de fraccionamiento. Es siempre una posibilidad, suele ocurrir. Nosotros creemos que no va a generar una ruptura total en las FARC, pero lo cierto es que sí tenemos los colombianos que estar preparados, porque es probable que para algunos frentes sea mejor continuar en su lucha. Pero ahí viene lo tercero que quiero decir, que me parece, además, que es lo fundamental. Nosotros le hemos planteado esto a las FARC, señores de las FARC, ¿qué pasa con los disidentes? Y lo que han dicho categóricamente es, pues, que reciban toda la fuerza punitiva del Estado. Ya no serán parte de nuestra organización. El que no cumpla los acuerdos está por fuera de los mismos. Y tanto en lo judicial como en lo militar tendrán que afrontar las consecuencias. Bueno, la última, porque ahora sí… La última pregunta, doctor Humberto de la Calle. Y el señor… sí, se pone de pie, le agradecemos muchísimo y su nombre… gracias. Muy buenos días, mucho gusto estar con ustedes y gracias por la invitación. Mi nombre es Mufi M. Padre, soy segundo, presentando la Embajada del Reino de Marruecos. Es para compartir esta reflexión con ustedes. La verdad, este proceso de paz, viéndolo desde otro punto de vista, viéndolo desde fuera, parece muy prometedor y muy ambicioso y casi muy completo. Claro, la experiencia nos dirá, nos dará resultados y nos dirá cómo será. Pero nosotros vemos que Colombia se está convirtiendo, gracias a este empeño y a esta voluntad y a estos esfuerzos, en un país de referencia y un modelo para seguir en otros países del mundo, para resolver conflictos sumamente complicados y largos en el tiempo, que duraron mucho. Estamos dispuestos a compartir con ustedes nuestras modestas experiencias, que son diferentes en otros contextos, como se hizo, por ejemplo, en Marruecos, se instauró la instancia de equidad y reconciliación, que se implantó en el 2004, para resolver el tema de lo que llamamos los años de plomo, desde la independencia de Marruecos hasta 2004, contra los opositores, la oposición política que hubo y todo, y dio resultado. Estamos dispuestos a colaborar, a participar y a aprender de ustedes. Muchas gracias. Bueno, no, pues al contrario, muchas gracias a usted. Pues en primer lugar, mil gracias a usted y gracias por los aportes que pueda brindarnos. Yo no quisiera caer en el exceso de retórica nacionalista. A veces los colombianos siempre o nos autoflagelamos o creemos que somos los primeros del mundo, y ninguno de esos dos extremos es bueno. Pero una cosa que sí ha ocurrido con este proceso es que realmente, como usted lo dice, hay elementos que objetivamente son inéditos. En primer lugar, logramos un acuerdo después de la vigencia del Tribunal de Roma, donde hay una obligación supranacional de combatir un núcleo de delitos, los delitos más graves. Desde un principio prometimos que no habría amnistía para esos delitos y se ha cumplido, y se ha cumplido por voluntad de ambas partes. Se ha creado por ambas partes, no por una imposición de Naciones Unidas expos facto, sino en pleno conflicto, en tiempo real, se ha creado un mecanismo judicial, de justicia judicial, perdónenme la redundancia, que implica que los responsables de los máximos crímenes serán juzgados y tendrán determinado tipo de sanciones. Hay una discusión, a algunos colombianos les parece que son blandas, y a mí me parece eso tremendamente respetable. Hay personas que quisieran más, sanciones más duras. Dijéramos, lo que sin embargo hay que resaltar es que, y en esto, insisto, hay un carácter inédito de lo hecho, es que dos partes en conflicto, antes de terminar un conflicto, han optado por crear una jurisdicción al mando de la cual habrá un tribunal de personas que no serán elegidas por las partes, sino por organismos externos suficientemente reputados que asuman la tarea de administrar justicia para esos delitos más graves. Eso realmente no tenía antecedentes. Y hay otras cosas que a veces pasan desapercibidas. Y quisiera dirigirme ahora a usted, en particular. Hemos hecho un esfuerzo, esto ocurrió cuando ya habíamos comenzado las conversaciones. Dijimos, bueno, pero hay un elemento central que hemos pretermitido, que es la perspectiva de género. Porque realmente el conflicto ha castigado mucho más duro a las mujeres. Las mujeres sufren o como madres, o como hijas, o como hermanas. Y ahí confluye, dijéramos, un alto grado de victimización. Con ambas delegaciones y el apoyo de expertos internacionales, le hemos dado una nueva lectura a todo lo acordado, desde una perspectiva de género. Eso también es inédito y estamos próximos a anunciar y a entregar la nueva redacción de lo acordado ya después de este aporte, que creemos que es importante. Bueno, no quisiera prolongarme más, simplemente le quiero agradecer a usted sus palabras, bueno, y a todos por su atención y muy amables. Mil gracias. Muchísimas gracias al jefe del equipo negociador por parte del gobierno colombiano en el proceso de paz con las FARC, el doctor Humberto de la calle. Vamos a hacer un receso de 20 minutos, la estación de café está en la parte de afuera y los medios de comunicación les pido el favor que salgan, hay un espacio al frente de la mesa donde hubo un registro, para que también nuestros voceros, quienes estaban también en la mesa principal, y los medios de comunicación, los medios de comunicación,